No seas demasiado engreído muchachos, sin importar lo bueno que seas Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina amigo mío Debes mantenerte siempre pequeño Inocuo, ser siempre el pequeño Debes ser el tonto, el leproso, el vago desempeño Mírame a mí Subestimado desde el principio Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí